En estos momentos lo más solicitado es el pescado de río, pescado de mar, la merluza, atún y las hamburguesas que tenemos acá a vistas. Hay que pensar en cuánto en un kilo de pescado, por ejemplo. Y bueno, en un kilo de salos ya estamos pensando en 120 pesos el kilo. La merluza, 210 el kilo, las hamburguesas, 200 pesos el kilo. Si queremos pejerrey, por ejemplo. 210 el kilo. Truchas es algo muy caro. Y está en 480 pesos el kilo de trucha. Bueno, ¿normalmente los viernes son así o es porque estamos en cuaresma? No, estamos en cuaresma. Por eso los viernes es un poco más de incremento de los clientes. ¿Qué dice la gente que está en el pescado? ¿Puede modificarse o se va a mantener? Sí, estamos tratando de hacer todo lo posible y mantener los precios para que todo está subiendo a diario y nosotros hacemos lo posible de mantener los precios. Sábado todo el día y domingo mediodía. ¡Ah, incluídos, ¿no? Sí. ¡Sí! 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 ¡Sí!